Muchísimas gracias señor decano nacional doctor Eduardo José Arroyo Laguna. Estamos muy agradecidos con su participación lo cual nos da gran realce a esta ceremonia de la nueva junta directiva. Continuando con nuestra ceremonia tenemos ahora el discurso memoria de nuestro señor decano saliente el doctor Francisco Rodrigo Maya Silva para que dé su discurso protocolar. Doctor Francisco buenas noches. Buenas noches Fernando muchas gracias. Saludo la la presencia del doctor Eduardo Arroyo Laguna decano nacional del colegio y sociólogo de Perú. Saludo al colega Juan Jesús Paisí. Decano electo del colegio regional de sociólogo Lima provincias. Al colega Gustavo Manrique de la Rosa Paisí. Decano de nuestro colegio regional. A los integrantes de la nueva junta directiva para el periodo dos mil veintiuno dos mil veintitrés. A los delegados electos a la asamblea nacional. Al colega Roberto Vilela presidente del comité electoral regional. A todos los colegas sociólogos y al público en general que nos acompaña esta noche. Esta ceremonia de de entrega de cargo y juramentación de las nuevas autoridades de nuestro colegio regional constituye una verdadera fiesta democrática. Pues fiel a nuestro estatuto y cumpliendo su mandato se realizó un proceso electoral que permite la reafirmación institucional y la continuidad de nuevas actividades para seguir fortaleciendo nuestra presencia en la comunidad. Quiero empezar por por rendir homenaje a todos los colegas que partieron rumbo a la eternidad en estos dos últimos años de mi gestión. Y también a aquellos que sin ser sociólogos estuvieron siempre cercanos a nosotros transmitiéndonos esa fe, esa fortaleza para creer que sí es posible la construcción de una sociedad más justa y más solidaria. En esta noche mi homenaje y mi reconocimiento al colega Wilfredo Brito Vega, nuestro maestro, por su apoyo constante y por su y por su compromiso con la sociología en nuestra región. Mi homenaje y reconocimiento también al colega Marco Antonio Ramírez Minaya, que a su temprana edad y cuando aún su espíritu juvenil lo acompañaba, partió en un viaje sin retorno. Mi homenaje y mi agradecimiento por su sincera amistad a mi colega, amigo y promoción de sociología, Alberto Arevalo Mendoza. Mi homenaje al colega, al sociólogo Gustavo Obregón Llanos, a quien conocimos en las actividades de nuestro colegio regional. También mi homenaje y eterno agradecimiento al literato y poeta Augusto Escalante Apéstigui, por su palabra de aliento y esperanza, hasta el último momento de su existencia. Mi homenaje y reconocimiento a la asistenta social, Susana Celada, esposa del colega Mario Verano Conde, quien siempre nos brindó palabra de aliento para seguir adelante. A la vez, también quiero hacer llegar en esta noche, en sentido pésame, a los colegas que perdieron, a familiares y amigos en este tiempo de pandemia. Nos tocó dirigir los destinos de nuestro colegio regional en una etapa muy dura para nuestra sociedad. Una etapa que ha enlutado a muchas familias peruanas sobre el valor de la vida, sobre el valor de la amistad y el respeto, y también, por supuesto, sobre la importancia que constituyen como profesionales de la sociología, para poder analizar los problemas de manera integral. Como parte de esta gestión que hoy culmina, y donde debo agradecer a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva que me acompañaron en este proceso. A Fernando Quintero, a Fernando Guillermo Agam, a Mayra Salazar, a Luis del Chavarría, a Víctor Ramón del Valle, a los delegados a la Asamblea Nacional como Luz y Salinas, a Angelí de la Cruz, y cómo no mencionar el siempre invalorable apoyo de Gustavo Manrique la Rosa. Gracias, gracias, porque cada logro fue posible al compromiso de cada uno de ustedes. En el periodo dos mil diecinueve, dos mil veintiuno, se lograron realizar cincuenta y cuatro actividades. Entre cursos de capacitación, conferencias magistrales, conversatorios, presentación de libros, contando con la participación de colegas de nuestro colegio regional, con invitados nacionales, y también con invitados extranjeros. Se participó en mi condición de dicano regional, en entrevistas con medios locales, nacionales, e incluso internacionales, como fue el caso de las entrevistas con los medios de Chile y Argentina, sobre diversos temas de interés social. Se participó de igual manera también en capacitaciones con los trabajadores de las municipalidades de Guaral y de Pangoa, también en nuestra Amazonía. En conversatorio con colegas sociólogos de Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Ecuador. Se logró tener presencia a través de otros colegiados, en los talleres para la elaboración del proyecto educativo regional. Y también a través de nuestros colegas de nuestra región, se participó en los comités anti-COVID regional y local. se logró participar en el Congreso Internacional de Sociología, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, realizado en la ciudad de Lima. Se organizó conjuntamente con los alumnos de sociología de la Universidad Nacional José Pagustino Sánchez Carrión, el decimor tercer CONAESO, el Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología. Y hoy somos parte de la comisión organizadora del Congreso Nacional de Sociología y el simposio internacional donde la ciudad de Huacho será la sede. Siendo siempre nuestros objetivos fortalecer las capacidades profesionales de los colegas de esta región, se brindó capacitación en temas como teoría sociológica, manejo de conflictos, entre otros. Y a la vez, no se dejó de mantener ese vínculo permanente con la comunidad. A nivel del Colegio Nacional, quiero agradecer todo el apoyo brindado por el doctor Eduardo Arroyo Laguna y por todo su equipo y su Junta Directiva Nacional. Con ellos, se logró participar en conversatorios, se logró, se hizo realidad nuestro nuevo estatuto que responde a este nuevo contexto. Así como también se logró terminar nuestro proyecto de ley del ejercicio profesional del sociólogo, cuya tarea queda pendiente para ser aprobada en el nuevo Congreso de la República. Sintámonos siempre orgullosos de ser sociólogos. Sintámonos orgullosos de nuestra profesión. Porque aún cuando existan críticos, nunca dejamos de demostrar de lo mucho que tiene que decir y hacer la sociología frente a los diversos problemas de nuestra sociedad. Somos herederos de grandes pensadores, de grandes científicos sociales, que nos heredaron las herramientas teóricas y metodológicas para estar preparados y responder a las exigencias de un mundo de complejidad y de cambios turbulentos. Este año estamos celebrando nuestro Bicentenario de Vida Republicana. Y ese es el gran, el reto que nos toca asumir como colegio. Debemos estar a la vanguardia de los colegios profesionales. Porque somos los llamados a explicar al pueblo el verdadero significado del Bicentenario. E ir siempre contribuyendo a fortalecer nuestra identidad y nuestra colectividad. Nos espera una enorme tarea, pero estoy seguro que este nuevo equipo liderado por el colega Juan Jesús Paisí, estará a la altura de lo que este contexto nos exige. Por ello quiero expresar mis felicitaciones y deseo de éxito a Juan Jesús Paisí. Jesús nos une no sólo el amor por la sociología, sino también una amistad cultivada desde nuestra época de estudiantes universitarios, donde trabajamos juntos en el Centro de Estudios Sociales José María Arguedas. Es una maravillosa experiencia de nuestra época juvenil. Es hermoso sentir cómo ese sueño que iniciamos alguna vez con Gustavo Manrique la Rosa, con Gladys Navarro, con nuestro maestro César Samanamó, cómo ese sueño hoy se sigue consolidando y va dando paso a nuevas generaciones de sociólogos que contagian con su fortaleza, con su alegría, con sus deseos enormes de seguir apostando por nuestra profesión. Esta profesión parafraseando a don Manuel González Prada, tiene que romper el pacto infame de hablar a media voz sobre los diversos problemas de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes.